La Fiscalía General de la Nación judicializó en los últimos días a Lysel Mayerlin Palacios Perea, señalada de los delitos de concierto para delinquir en concurso con estafa modalidad en masa, luego de que 28 personas la denunciaran de haberse apropiado de unos 135 millones de pesos con engaños. La procesada aceptó los cargos indicados. De acuerdo con las investigaciones realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la seccional Chocó, al parecer Palacios Perea aseguraba a las víctimas que era funcionaria de la gobernación de Chocó y del ICBF y que podía conseguirles nombramientos, sobre todo de docentes. Luego de que al parecer logró que le entregaran altas sumas de dinero, no les cumplió con lo pactado y presuntamente a varios los amenazó. La hoy procesada fue judicializada anteriormente por siete denuncias de este tipo, pero tras acordar con las víctimas el pago de los dineros que se le entregaron se archivó el proceso. La Fiscalía invita a todas las personas que hayan sido víctimas de Palacio Perea para que se acerquen a nuestras instalaciones y denuncien. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.